Cuando llegué, hacía seis meses que tenía muchos dolores, no había andado con mi enfermedad y había tenido un accidente doméstico en casa, donde me caí, se me rompió una vértebra, llegué con una paraplegia, no podía moverme y me hicieron todos los estudios y un rápido diagnóstico con el cual llegamos a hacer un tratamiento y gracias a eso estoy con vida. El mieloma múltiple es una enfermedad muy brava, que tiene recaídas. Después de un año y medio de tratamiento, dos casi, me siento bien, he vuelto a mi vida normal. Cada vez que tuve recaídas, estuve el equipo del hospital Posadas, acompañándome psicológicamente y con medicamentos, asistiéndome, así que no me caben nada más que palabras de agradecimiento hacia el hospital público.